Familia, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia y la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados piden al Presidente de la República observar la Ley del Código Penal que penaliza el aborto. Susan Castaño nos cuenta que decenas de feministas distribuyen en los alrededores del Palacio Nacional un brochure con las indicaciones de cómo una mujer puede producirse un aborto desde su casa. Adelante. Tras la aprobación de la Ley del Código Penal, diferentes organizaciones piden al Presidente de la República, Danilo Medina, observar la pieza básicamente que penaliza el aborto. La directora ejecutiva de Profamilia, Magali Karam, condenó que no todas las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos y que los prestadores y médicos serán los sectores más perjudicados. Lamentablemente, no todas las mujeres tienen la información, la educación y sobre todo el acceso a métodos anticonceptivos y se ven en la angustiosa necesidad de acudir a un aborto. De su lado, el Presidente de la Junta Directiva de Profamilia, Francisco Álvarez, dijo que los legisladores han estado de espalda a la población. Ignoró todos los argumentos de grupos e instituciones, incluyendo instancias del Estado Dominicano que fueron consultados y escuchados, teniendo como resultado la inexplicable exclusión de las eximentes. Mientras que el Presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados aseguró que la aprobación de esta ley crea una disyuntiva en el personal de salud que, según él, sería como ponerles un arma en la cabeza. Para nosotros es una pitola 45 en la cabeza. ¿Dejamos morir el paciente o lo atendemos? Si lo atendemos, como dice la comunicación, y nos quieren acusar de que realmente practicamos un aborto, cualquier persona que esté en desconformidad con nosotros iría preso. El médico, hoy inclusive sentenciado, 30, 40 años. En tanto, decenas de feministas orientan a las mujeres cómo producirse un aborto. Y estamos aquí en ese ejercicio de educación, de demanda, de exigencia, de que se nos respete la vida a las mujeres. Y solamente la estamos poniendo a disposición de las mujeres para que, en el caso de que hayan decidido interrumpir su embarazo, puedan llevar un aborto de manera segura. Profamilia y diversas organizaciones también apelaron para que el presidente de la República retome sus planteamientos de noviembre del año 2014, para que devuelva, sin aprobar y con las observaciones pertinentes, la ley del Código Penal que le será remitida por el Congreso para su promulgación. Susan Castaño, NCDN